No podemos hablar de legalizar drogas, eso es una gran tragedia para nuestro país y hoy estamos frente a la amenaza del libertinaje que nos quieren imponer un grupo de personas que no creen en Dios y lo que quieren es legalizar las drogas. Va a recuperar el control de las calles y de los territorios que hoy están en manos de los criminales, el segundo es que va a recuperar el control de las cárceles y el tercero es que se va a anticipar a los criminales utilizando herramientas de inteligencia. Hay que recordar que la razón por la que los criminales son tan activos en Guatemala es porque están moviéndose en el marco de gobiernos corruptos.